Los representantes de la nueva generación reiteraron su compromiso de hacer acompañamiento y viduría a los procesos y ejecutores de la actual administración departamental para mejorar las condiciones de vida de los santandereanos. En general nosotros los 15 consejeros de juventudes queremos establecer unas ideas y unas políticas públicas que vayan en pro del beneficio, los intereses y características en general como educación, salud, medio ambiente, empleo y emprendimiento a lo largo de los 87 municipios que tienen las diferentes provincias dentro del departamento de Santander. Un destacado grupo de jóvenes hace parte del Consejo Departamental de Juventud de Santander, lo que garantiza la participación de este segmento de la población en la toma de decisiones y en el seguimiento a las acciones del gobierno seccional. Desde la Secretaría de Desarrollo Social y nuestra Dirección de Juventudes es muy importante la participación de cada uno de los consejeros departamentales de juventud. Buscamos que ellos sean los interlocutores y articuladores de cada uno de sus iniciativas, que sean realmente la voz y la representación de cada uno de los jóvenes del departamento de Santander, buscando la solución a sus necesidades y también el acompañamiento en las diferentes estrategias encaminadas a cada uno de nuestros jóvenes del departamento. Los consejos departamentales y municipales de juventud se constituyen en un instrumento de participación política para las nuevas generaciones.